Las balas se entrecruzaban entre agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros de la Policía Nacional, quienes fueron recibidos a tiros limpios cuando intentaron penetrar a un punto de ventas de drogas de la calle Córdoba de Moca. Momentos de tensión se vivió en los sectores de la parte baja del casco urbano de la ciudad. Se escuchaban la sirena de las patrullas policiales que participaban en el operativo. Viviendas tiroteadas en el barrio Macotibio cundió el pánico entre los residentes del sector. Vaya la condición que puso la policía a esa puerta. Aquí no hay delincuentes, aquí lo que hay es gente de trabajo, gente seria. El hijo mío estaba aquí jugando ahí, viendo películas ahí, y querían llevárselo, y ese muchachito no se mete nada. Ese muchachito no me da la casa. Esa puerta tiene que cambiar la puerta, porque aquí no hay delincuentes, aquí lo que hay es gente seria. Según informaciones no confirmadas, revelan que dos presuntos delincuentes resultaron heridos en medio de la balacera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!